Bueno, pídele a los investigadores que nos ayuden, que sirvan para algo. Les estamos pagando un dineral. Cuando tengas novedades, me avisas, por favor. Gracias. ¿Y ahora qué? Secuestraron a Noelia, la hacker que me ayudó a buscar información cuando se llevaron a Mónica. Y sospechan de los arcoíris. ¿Esos locos la tienen? A mí no me importa quiénes son. Puede ser hasta lo imposible por salvar a Noelia y agarrar a esos asesinos. Y uno de esos asesinos, siempre le están mencionando en las noticias un Eduardo Urrestri. Sí, fue un escandalito que no le dimos importancia. Hasta que Eduardo desapareció, ya no supimos nada. Sí, pero seguramente debe haber algún registro de él en Recursos Humanos. No sé si todavía tengan esa carpeta. Creo que la policía se la llevó, pero déjame ver qué puedo hacer. Pues la necesito hoy mismo, José Luis. Yo también necesito pedirte algo. No quiero que vuelvas a descartar las ideas de lucha en una junta. No importa si no te parecen. Haríamos una reunión en privado los tres, lo hablamos y listo. Pero así como pasó hoy, no. Te voy a dar un consejo como socia. Si quieres que tu hijo asuma responsabilidades reales en esta empresa, tienes que ser más exigente con él. Siempre te quejas porque llega tarde o hay días que se desaparece de plano. Así no lo vas a ayudar, José Luis. Sí, sí tienes razón. A veces le paso muchas cosas a Lucho, pero como sé que tiene potencial, pues es mi hijo. Y eso sí lo entiendo, pero también tienes que pensar en el bien de la empresa. Eh. Tengo algo. Me cansé de andar peleando contigo. ¿Sabes cuánto te extraño? Tengo algo. Gracias.